Hola. 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 No me van a decir nada porque... porque hoy... Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias. Aquí, despierta, Viru, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Felicidades. Feliz cumple, amiga. Gracias. Feliz cumple, amiguita. Feliz cumple, Viru. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple. De que se termina acá, de la cosa, no va a haber ningún festejo, nada. Lo que pensamos con los chicos es desfestejarte a la vuelta de la gira. ¿Te enojas? Porque estamos con muchas cosas, estamos cansados todos. Sí, sí, con todo esto de la gira es difícil. No te importa, ¿no? No me importa porque sé que todo esto es una sorpresa y que me están tratando de hacer caer en el juego, pero en realidad vamos a festejar, ¿o no? ¿Qué tienen preparado para...? Feliz cumple, Viru. No, no es un juego, ¿eh? Claro, que no va a ser un juego. León, León. Para ver algo, ¿no? No, digo... Violeta, por más de que sea el día de tu cumpleaños, vos no vas a poder brillar más que yo. Nat, ¿le compraste regalo? No. Bueno, feliz cumpleaños. Muy bien, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias!